Nos vamos al Consejo Deliberante de la Capital, más precisamente porque se ha conocido un caso positivo entre los empleados y por eso el edificio va a permanecer cerrado. Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, con Fernando Jury. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, doctor. Gracias por atendernos. Buen día, Andalucía, Gabriela. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, cuéntenos qué pasó en el Consejo Deliberante y qué medidas tomó. Sí. Bueno, efectivamente, Gabriela y Galencio, la semana pasada nosotros tuvimos que dar asueto también en el Consejo Deliberante por casos sospechosos de dos concejales y cuatro empleados. En virtud de eso se dio un asueto. En el día de ayer me informó el médico auditor que tuvimos un caso ya positivo del secretario parlamentario, del secretario general del Consejo Deliberante, el director del despacho, que le dio positivo. Por lo tanto, también tenemos tres casos de empleados que se le hicieron risopados. En el día de ayer y esperamos los resultados entre mañana y el día lunes. Entonces, esto obligó a que se active el protocolo de acuerdo a lo informado por el médico auditor y que nuevamente tuviéramos que dar este asueto en el día de hoy, el día lunes, hasta esperar el resultado de los hisopados de los tres empleados. Pero ya uno de ellos ya dio positivo, digamos. O sea, que ya tenemos circulación dentro del Consejo Deliberante. Claro, lo iba a consultar porque hubo una sesión, ¿no?, en la jornada reciente. Y le quería consultar si esas personas habían estado allí o... No, 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 no. En el día de ayer tuvimos la sesión, pero ya estas personas ya habían sido aisladas totalmente.